Hay falta de trabajo, que hay 600 familias que se quedan en la calle, que no saben, la desesperación de esa familia por no saber si van a poder mandar a sus hijos al colegio, si van a poder comer, es tremendo, pero se miran mucho porque saben que ese es el futuro en la medida que siga todo esto. Entonces por eso la sensibilidad, creo que se ha equivocado fiero el gobierno con esto, y si no retrocede, si no llama a una mesa de diálogo, si no reincorpora a los trabajadores y pone en caja esta patronal, bueno, acá vamos a ir a la ley de la selva, pero los trabajadores saben cómo defenderse también, y nos vamos a unir todos para defender a PepsiCo y a toda fábrica que cierre, que despida, que intente dejar en la calle y reprimir a nuestro pueblo.